Muy buenas a todos, bienvenidos a un video mas de Bacu Plus, yo soy Mateo y el dia de hoy les traigo un video un tanto curioso Ya que bueno, estamos aqui con una computadora la cual, pues no cuenta con algun disco duro interno Como pueden observar los cables de corriente estan desconectados, no tenemos un cable SATA o ID que este conectado a la placa madre Y bueno, como es posible que este trabajando esta computadora con un sistema operativo que este dando video y todo eso Esto es facil, solamente estamos booteando un sistema live mediante una USB, se puede hacer con un CD o DVD Asi que bueno, empecemos con el tutorial y vamos con el logo Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video y bueno, que es lo que vamos a utilizar, o que materiales, o que programas, que archivos vamos a ocupar el dia de hoy En primera vamos a tener que usar, o vamos a tener que tener una USB, sea de 2 GB en adelante Ya que este sistema operativo no pesa bastante como otros Es bastante ligero y bastante fluido a la hora de ocuparlo en la USB Así que, vamos a tener que usar una USB de 2 GB en adelante Ya sea de 4, 8, 16, 32, 128, etc, 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 ok Vamos a tener que descargarse estos dos archivos Los cuales es el Unit View Team de Windows Y vamos a tener que descargar el Fedora Live Disk Ok, es una ISO la cual van a tener que descargar No se en cuanto tiempo les vaya a descargar, a lo mejor en una hora, dos horas, dos horas y media Dependiendo a la velocidad de internet Y bueno, este programa también es bastante ligero, no les va a tardar mucho en descargar, ok Ya una vez teniendo estos programas, este programa y este archivo Previamente teníamos que tener nuestra USB conectada y la vamos a conectar Este, se nos está reconociendo la USB Ya que insertamos nuestra USB, pues vamos a dirigirnos a equipo Este, vamos a formatearla si tienen algún documento, etc Pues lo respaldan antes de formatear Ya que si lo formatean se perdió a todos los archivos, ok Yo voy a formatear ya que no me interesa nada de esta memoria Vamos a darle a iniciar, vamos a darle a aceptar, ok Vamos a dejar que sea el sistema de archivo FAT32 No se les tiene que olvidar porque si le ponen NTFS no les va a reconocer el boot Porque es un sistema de linux y linux este, no ocupa el NTFS El NTFS, o sea no arranca con NTFS ya que no tiene el boot, el boot.mgr Así que vamos a cerrar, así que Vamos a ejecutar el boot.net.beauty Y vamos a darle en, si porque nos pedirá permisos, ok Aquí lo que vamos a tener que hacer es, a donde dice distribución Vamos a darle en Fedora Vamos a seleccionar la versión 14 live Y vamos a dar en aquí, a donde dice ISO Vamos a dar aquí Y vamos a dar en donde dice Fedora Vamos a buscar donde guardamos la ISO de Fedora Y vamos a dar aquí, donde dice Fedora Live Desk, ok Nos fijamos en que sea la unidad donde vayamos a ejecutar En este caso es la unidad D La cual es correcta, como dice el programa Y vamos a dar en aceptar, ok Este proceso no es tan tardado como en caso de Windows Pero, este, si va a tardar de un 5 a 10 minutos Así que, les pongan pantalla rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este, ya ha terminado el boteo Así que vamos a dar en salir Y ya aquí Este, ya está hecho el trabajo Y ahora sí vamos a ir con el trabajo de Windows Vamos a ir a la computadora Y vamos a configurar la BIOS Y vamos, y vamos a arrancar Ese sistema operativo desde la USB Sin un disco duro Así que Transición y vamos para allá Y muy bien, ya estamos aquí de vuelta Ahora sí Ya un poco más ordenado Este, y bueno, como ven Este computador no tiene algún disco duro Este, interno De hecho aquí están los cables, este Los cables de SATA, IDE Y pues, joven no, no tiene ningún IDE Ni un SATA conectado, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer es, este Introducir nuestra memoria Que, que hemos quemado Que hemos, este Boteado previamente Voy a poner esto aquí Pues vamos a introducir la USB Que previamente hemos, pues, boteado Y vamos a prender lo que es el equipo Como ven, este Pues no cuenta con, con ningún Con ningún cable Este, y bueno Pues ahí prendió ya la computadora Prendió lo que es la BIOS Y pues vamos Bueno, aquí vamos a configurar Lo que es, este, la BIOS En este caso la computadora Este Funciona con la tecla Suprimir Para entrar a lo que es la BIOS, ¿ok? Cada BIOS es algo diferente Pero, pues Más o menos es un ejemplo Para que vean lo que dice, ¿ok? Vamos a ir donde dice Standards No, vamos a ir donde dice Advanced View First Vamos a ir donde dice Boot Sec Floppy And Setup Vamos a ir donde dice Hard disk Boot Priority Y vamos a seleccionar Con las teclas Estas numéricas Este, vamos a seleccionar Creo que ahí estorba un poquito El micrófono Este Vamos a seleccionar Pues la primera que sea Pues la USB, ¿ok? La Kingston De Adatrambrella, ¿ok? Pues vamos a apretar F10 Para que se nos Guarden los cambios Y vamos a dar en Enter, ¿ok? Ahí se estará reiniciando la computadora Y estará apareciendo la BIOS Y nos aparecerá esta imagen, ¿ok? Para desplegarnos en esta menú Este, vamos a ocupar Las teclas de navegación Y vamos a dar donde dice Start Fedora Live Vamos a dar en Enter Y vamos a Start Fedora Esto tarda algunos segundos en En Cargar Yo creo que vemos que se nos está cargando lo que es ya el sistema Si nos ponemos por aquí, a lo mejor se vea bien Está cargando lo que es el logo de Fedora Y bueno, aquí ya nos empieza lo que es, pues, el escritorio Y vamos a dar aquí en Cerrar Y bueno, aquí ya estamos en lo que es la interfaz Este, de lo que es, este, pues, Fedora Vamos a entrar a lo que es Internet Con el explorador por defecto Mozilla Si en este caso ustedes no tienen, pues, algún disco duro Pues no van a poder instalar programas secundarios Como otro navegador, o etcétera, etcétera Ok, este, pues, este, pues, también cuenta con un office Que se llama LibreOffice Vamos a minimizar esto Vamos a minimizar esto Y vamos a esperar a que nos cargue lo que es el LibreOffice Aquí nos aparecen las cuestiones de volumen Las cuestiones de bloqueo Las cuestiones de apagar Hay que no decir cancelar, restart, power off Pero cuando no queremos, vamos a cancelar Y bueno, aquí es, este, este sistema es bastante, bastante rápido Aquí sí lo queremos instalar en el disco duro Pero, pues, como yo no tengo un disco duro Interno, pues, no vamos a poder instalar nada, ok Como vemos aquí nos cargó ya lo que es el LibreOffice Que es este, el Word Este es el Word de, pues, de, de este programa De este sistema operativo Aquí este, para instalación Pero como yo no lo, yo no lo voy a instalar Pues voy a salir, ok Vamos a dar sí Y vamos a navegar en internet, ok Y vamos a navegar en internet, ok Como ven, podemos navegar fácil y sencillo En este sistema operativo Ahí está Suscríbanse a los canales recomendados El cual es mi segundo canal Que es Backup Gaming Plus Es canal de juegos Suscríbanse a Adobe Suscríbanse a mi primo Luis Fantasy Sube muy buenos videos Muy buenos videos Que te harán reír Sacar una muy buena sonrisa Y también tutoriales de Photoshop, ok Son aleros de encontrar los juegos El juego que tú quieras De pocos, bajos requisitos Etcétera, etcétera Cletutus También encontrarás Muy buenos tutoriales Y como no A mi buen amigo Tutus PC El más pro de los pros, ok Bueno, yo me despido Espero que se suscriban también A este canal No olviden darle un like Un favoritos Y comentar acá abajo Y bueno Yo soy Mateo Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!